Voy a añadir una grani, que la grani siempre nos viene bien, porque la grani siempre nos ayuda en nuestros caminos más difíciles. ¡Lala, qué guapa! Noche 1. Es hora de acostarse. El bebé. ¿Eso qué es? ¿Perra? Vale, ahora sí. Hola, niño, el coño. Hay que ser amables con los niños, porque ellos te notan nerviosa. Si te notan nerviosa, estás cagado. ¡Hali! ¡Qué feo, eh! ¡Es feo con ganas! ¡Joder! Tus padres te hicieron con mucho amor, ¿eh? Vale, lo primero que tengo que hacer es coger el biberón de la nevera. Así que nosotros cogemos, dejamos al bebé aquí. ¡Ay, mira! ¡Hay huevos! ¡Eh! ¡Perdona! ¡Perdoname! 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 No quería hacerlo, te lo juro. Te prometo que no quería hacerlo. Lo siento, de verdad, ¿eh? No lo voy a volver a hacer. Me perdona. Lo siento, ¿eh? ¡Hostia! Cogemos el biberón. ¡Dar biberón al bebé! ¡Toma! ¡Eso! Ahora vamos a acá. Espérate. Espérate ahí. Y vamos a llevarte al cambiador. ¿Qué no es una cosita apestosa que se acaba de cagar encima? ¿Qué no es una cosita apestosa que se acaba de cagar encima? ¡Madre se desaparece! ¡Qué ascolete! Vamos a ver. Niño... ¿Qué te crees? ¿Vale? Eres el telet... ¿Tienes poderes? ¿Te teletransportas? ¿Qué te pasa? Métate quieto, por favor. Dale. Mételo al horno. ¡Al horno! ¡Va! Me van a despedir el primer día, ¿eh? Métate quieto aquí. ¡Adentro! ¡Qué maravilloso! Vaya, yo sería una madre. Sería muy buena madre. Venga. Duérmete. Duerme ya. Coge rey. Coge rey. Coge rey. ¿Qué? Duérmete, cosita. Ah, busco un cuento y siéntate, joder. El inframundo. Coño. Cuento para niños raros. Coño. Pero vamos a ver. Sus padres, tío. Prefiero leerlo yo. Gracias. Más allá de la orilla, en tierras lejanas, cubierto de oscuras estrellas, el príncipe dormía en su cama hasta que un gato saltó en ella. Encontré... Encontré el jardín secreto. Ah, que el gato habla, no me hago. Vale. Encontré el jardín secreto, dijo el gato con alegría. Emocionados salieron afuera. Pues la noche... Exploraron. Ya sé que te gusta. Caminaron por el portal del jardín dorado. Mira qué hermosos árboles. Caminaron por el precioso... Camino empedrado. Mira qué flores tan calaridas. Son tontos. Caminaron más allá de la fuente fabulosa. Mira cómo baila el agua. Mira, mira, mira. El príncipe no le gustó el jardín. Oye, ¿el príncipe? Coño, su madre. Los árboles derribó. ¡Hala! Arrancó las flores. Tiró de los arbustos. Y sin hojas los dejó. Los destruyó por... Destruyó... Lo destruyó todo por diversión. El gato lo observó aterrado. ¡Miau! Cometí un error. Lloró el gato. El jardín jamás debía haberte mostrado. Qué fuerte el puto príncipe de mierda. Allá está. Ah, se durmió. Ay, mírala cómo ella dormía. Ay, qué collita bonita. Bye. Perro asqueroso. Venga, su madre, el niño. Si le tiro un huevo, estoy segura de que se pondrá mejor. Blau. No me fastidies que me está llorando ahí. La llave de los secretos. Espérate, que ya voy. ¿Me explicas cómo el nariz está subido ahí? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ay, 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 ay. No. No. No sigas llorando todo lo que quieras llorar. Hola. Venía por ti. Sí. No, yo lees cosita, plechocha. Delele pancha. Pum, pum, cólicos. Dejen al bebé de mierda. Dejen al bebé de mierda. Oye, la de la puerta. Lo de arriba, tío. Hola. Pensaba que estaba arriba. Lo juro, eh. Bueno, yo te dejo aquí. Ah. A mí no vengas a tirar cositas. Toma, anda. Mi niño, el coño. G-Zor. Ey, vamos a ver qué es lo que quieres de mí. Ya hemos jugado, nos hemos comido, te hemos limpia la caca a dormir ya, ¿no? Chicos, ve a ver la tele del sofá. Madre mía. Vale. Nos hemos enterado un poco de lo que ha pasado, porque...